Entonces, por aquí tengo mis papelitos, ya, que son al azar. Voy a sacar un papel y va a salir el propósito de esta práctica. Esto lo hacían en una sala de yoga donde yo practicaba y me encantó. Siento que como que darle un propósito... Igual ustedes pueden darle el propósito que ustedes quieran a su práctica, no tiene por qué ser este papelito, siempre uno puede ponerle la intención que uno desea, ¿ya? Pero a veces uno no sabe qué intención ponerle y que te lo digan, así como que te den una idea, a veces como que calza justo con el momento, así que igual es bacán. Bueno, entonces bienvenidas, bienvenidos a una nueva práctica de yoga. Se van a sentar en un cruce simple de piernas, muestro bien, puede ser este que es Ardha Padmasana, puede ser Padmasana, pero primero va a la derecha y luego por encima a la izquierda. Te puedes sentar a lo indio, que es Swastikasana, el cruce más simple que hay. La manera que te genere más comodidad y donde tu columna se sienta lo más tranquila posible. Esa es la idea. Entonces vas a ir cerrando tus ojitos, llevando los hombros hacia atrás y abajo para despejar el pecho. Creciendo, sintiendo como la columna crece hacia el cielo, llevando levemente tus crestas ilíacas hacia atrás para eliminar cualquier curvatura lumbar que haya. Vas relajando desde las caderas hacia abajo, activando tu tronco y relajando los hombros, los brazos, el rostro. El Sankalpa, o propósito de esta clase, mientras tú vas respirando profundo y alargando tu inhalación y exhalación, dice así, Educa tu mente y todo lo bueno se manifestará. Educa tu mente y todo lo bueno se manifestará. Créanme que la mente es súper educable, no es... Es totalmente movible. Sigue respirando por nariz, alargando tus inhalaciones y tus exhalaciones. Relajas la mandíbula, la lengua, la garganta. Siente, percibe como tus escápulas se juntan atrás. Inhalas profundo y al exhalar vas a juntar tus manos en Atman Yalimudra. Para dar inicio a esta práctica de hoy vamos a cantar tres veces la sílaba sagrada OM. Exhala todo el aire, tus pulmones, inhalas para cantar. OM 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 Inhala profundo, y al exhalar, inclina tu frente hacia tus manos, disponiendo el cuerpo, la mente, la inteligencia para tu práctica de hoy, baja manos, elevas la mirada y abres los ojos. Inhalando vas a mirar al cielo, vamos a despejar el cuello, y exhalando, mentón al pecho, inhala, elevas la mirada al cielo, y exhala, mirada hacia la tierra, una vez más, inhala arriba, y exhala, bajas, vuelves al centro, inhala, mira a la derecha, reteniendo el aire miras hacia la izquierda, exhala a la derecha, inhala a la izquierda, retienes derecha, y exhala a la izquierda. Bien, eleva el brazo derecho al cielo, inhalando, y exhalando, toma la oreja izquierda e inclina tu cabeza hacia el hombro, sin llevarte el tronco, que se quede bien derechito, si quieres profundizar en este estiramiento de cuello lateral, mano izquierda la vas a posar a un paso del cuerpo, y se va a sentir un poquitito más el estiramiento. Inhala, y exhala, bajas, inhala, eleva el brazo izquierdo al cielo, y exhalando, tomas la oreja derecha, inclina hacia la izquierda tu cabeza, recuerda no llevarte el tronco, mantenerlo, bien derechito, ombligo adentro, que no se curve la columna, acuérdate de las alineaciones. Inhala profundo, y al exhalar, sueltas, vas a hacer movimientos circulares de hombros hacia adelante, inhalando y exhalando por nariz, y cambia el sentido hacia atrás, se abre el pecho, e inhalas, y exhalas, la mente está en el movimiento y en la respiración, no en otro lado, aquí estamos, bien, suelta el movimiento, manos hacia adelante, y comienza, que tu dedo gordo sea el que guía, guía el movimiento circular, articular de muñecas, mueve, mueve, hacia el otro lado, cambia el sentido, muy bien, eso, empuña manos, y hacia afuera de nuevo, deditos gordos por fuera del empuñado, por fuera de los otros dedos, hacia adentro ahora, y bajas, estira piernas adelante, suelta rodillas, suelta rodillas, y mover, 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 despertar, golpecitos por fuera, golpecitos por dentro también, muy bien, vas a mover los pies circularmente, la columna no está curva, está activa hacia el cielo, esa columna, muy bien, hacia el otro lado, el movimiento de los pies, excelente, te quitas calcetines, y te preparas para el saludo al sol, si es que tienes los calcetines puestos, claramente te los quitas, si no, ya estás listo o lista, bien, yo recomiendo, yo sé que puede que tengan frío, pero que si están abrigados, antes del saludo al sol, se quiten el abrigo, porque van a entrar en calor rápidamente, y parar el saludo al sol, o cualquier tipo de saludo o calentamiento, no es la idea, ahora si tienes mucho frío, bueno, lo harás entre medio, no pasa nada tampoco, es una recomendación, ustedes ven, si la toman o no la toman, voy, permiso, voy a alejar un poquitito más, parece ahí, a ver cómo queda, ya, mejor, 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 bien, entonces, ustedes se van a poner súper adelante del yoga mat, ya, yo me voy a poner un poco más atrás, para que por mientras vean, por lo menos el primero, me vean completita, ya, a los otros no me veo tan completa, entonces, pies juntos, piernas juntas, hombros atrás y abajo, brazos al costado del cuerpo, firme, no así como relajado, no, firme, piernas se juntan ya, firme esas piernas, inhala profundo, y exhalando, junta tus manos al centro del pecho, inhala, eleva brazos al cielo, juntando palmas, y exhalando, el tronco baja hacia adelante, estirándose, si no llegas al piso, te apoyas en las piernas, inhala, miras al frente, abriendo el pecho, y exhalando, puedes caminar, o saltar hacia atrás, apoya rodillas, empeines, y exhalando, bajas, hasta tocar el piso, inhala, abre el pecho, y exhala, vas a adho mukha shavasana, quédate ahí, tres respiraciones, esta bolera es muy holgada, así que no se ve bien mi cuerpo, para mostrar las alineaciones, quédate ahí, empuja con las manos, el peso del cuerpo hacia atrás, ombligo adentro, lleva el abdomen hacia la espalda, mírate las rodillas, suelta la cabeza, respiras, inhala profundo, exhala todo el aire, puedes caminar, o saltar, hacia las manos, pies juntos, abre el pecho, inhalando, y exhalando, te pliegas en uttanasana, inhala, te elevas hacia el cielo, junta manos, y exhala, atmanjala, el centro del pecho, inhala, vamos por el segundo, exhala, bajas a uttanasana, inhalas abriendo el pecho, arda uttanasana, reteniendo el aire, saltas, o caminas atrás, apoyas rodillas en peine, ombligo adentro, y como una tabla, exhalando, bajas codos pegaditos al cuerpo, te apoyas en el piso, inhala, abre el pecho, y exhalas, adho mukha shavasana, si tus talones no llegan al piso, no importa, pero proyectalos al piso, como que quieren llegar, separa escápulas, miren acá, cuando yo digo separa escápulas, si tú estás así, yo te digo separa escápulas, haces ese movimiento, ya, rotar los hombros hacia afuera, y empujar el piso, sin perder peso en el dedo gordo de la mano, empuja la columna hacia atrás, sigue respirando, ombligo adentro, recuerda, estira esa columna, proyecta los isquiones en una diagonal, inhala profundo, exhala todo el aire, sin aire, saltas, o caminas, hacia las manos, abre el pecho, ardo uttanasana, inhala, y exhala, te pliegas, inhala, eleva el cuerpo, exhala, adhman yali, vamos, inhala, exhala, bajas, inhala, abre el pecho, ardo uttanasana, sin aire, salta, camina atrás, apoya rodillas, empeines, chaturanga, exhalando, vamos, hasta el piso, codos bien pegados al cuerpo, inhala, buyangasana, y exhala, adho mukha yavasana, o parvatasana, tiene dos nombres, quédate aquí, separa escápulas, ombligo adentro, proyecta tus isquiones en una diagonal, como si te quisieras sentar entre el techo y la pared, ahí, ahí te quieres sentar, ahí quieren llegar tus glúteos, isquiones, ombligo bien adentro, mirada hacia las rodillas, relaja el cuello, inhala profundo, exhala todo el aire, saltas o caminas hacia las manos, inhala, abre tu pecho, mira al frente, exhala, te pliegas, inhala, subes, junta manos arriba, exhala, alma ya en el centro del pecho, vamos, último, inhala, exhala, bajas, inhala, abre tu pecho, ardo uttanasana, salta o camina atrás, exhala, chaturanga, inhala, abre el pecho, huyangasana, exhala, eleva cadera, senado, mukha yavasana, el perro boca abajo, en español, quédate aquí, inhala y exhala, firme las piernas, contrae los muslos, eleva las rótulas de las rodillas, inhala profundo, exhala todo el aire, saltas o caminas hacia las manos, inhala, arda uttanasana, exhalas, uttanasana, inhala, crece hacia el cielo, junta manos y exhala, mangana al centro del pecho, manos al costado del cuerpo, tadhasana, yo me voy a ir más atrás, mantienes, calma tu respiración, bien, van a ir al suelo, vamos a practicar, fuerza de brazos para chaturanga, entonces, yo me voy a poner un poquitito más en diagonal, para que puedan ver, de mejor forma mi cuerpo, voy a bajar un poquitito más la cámara, ahí, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? son como flexiones de abrazo, flexo-obstención de codo, pero, en vez de, como la clásica, que uno separa las manos y baja así, que es más pectoral, vamos a hacerlo, manos al ancho de los hombros, ¿cómo puedes medir el ancho de tus hombros? de esta forma, te tomas los coditos, apoyas las manos en línea con el codo, y ahí tienes la separación de tus hombros, ahora, vas a llevar los pies primero hacia atrás como una tabla, y vas a caminar hasta que tus hombros queden sobre las muñecas, en una misma línea, ahora vas a apoyar rodillas, y empeines, voy a mostrar algo un poquitito más de lado, quiero que se fijen bien en esto, de esta manera, entonces, no estoy así, ya, eso no, ven, como el chuki, no, entonces, tampoco ahí, chuki, por favor, no se ve nada, eso, bien, eso tampoco, ya, que no se caiga la cadera, en una tabla, ahí, eso quiero, entonces, cuando tú bajas, tabla, cuando tú subes, tabla, para eso, ombligo adentro, esto, más que brazos, es abdomen, si tú no ayudas con el abdomen, difícil lograrlo, así que, es un trabajo súper complementario, no dejen todo aquí, porque si no, esto, se va a la chuña, muy bien, entonces, se van a poner en posición, como una tabla, acuérdate que no se caiga la cadera, ya sabes, las correcciones, entonces, hay opción para todos, no es necesario que llegues con el mentón al piso, no, no es necesario, si tu flexión, va a ser eso, nada más, está perfecto, es lo que tú das, y lo que tú das, va a ir avanzando con el tiempo, y la constancia, entonces, inhala profundo, y al exhalar, flecta, pegando codos al cuerpo, si puedes llegar abajo, llegas, y subes, inhala, exhala, flecta, inhala, elévate, exhala, vamos, dos más, inhala, exhala, bajas, inhala, te elevas, uno más, exhala, bien, te sientas sobre talones, mueve ahí los hombros, si quieres brazos ahí, movilizar, movilizar, muy bien, vamos a repetir de nuevo, entonces recuerden, aquí no estamos trabajando solo fuerza de brazo, acá el abdomen también está trabajando, así que, para los que quieren ahí el, brazo sin polera, y todas esas cuestiones, ya saben, que las flexiones de brazo, incluyen muchas partes del cuerpo, no están localizados, entonces, como una tabla, los empeines en el piso, te voy a dar dos opciones, una opción, que no lo dije antes, pero bueno, no importa, puedes hacerlo con las rodillas juntas, después, chaturanga, que es la postura final, es con los pies separados al ancho de las caderas, pero si lo quieres practicar desde ya, con pies al ancho de caderas, perfecto, lo haces así, entonces, recuerda que tus hombros estén arriba, de tus manos, las manos no están más adelante, ya, ahí, de esta manera, inhala profundo, vamos, cinco más, exhala, vamos, inhala, si no vas a mi ritmo, no importa, exhala, bajas, inhala, arriba, exhala, bajo tres, inhala, vamos, quedan dos, cuatro, exhalas, inhala, exhala, ombligo adentro, y vas a juntar las rodillas, glúteos a talones, brazos hacia el frente, rodillas juntas, relaja los brazos, no tienes que estar tensos, calma tu respiración, lleva tus brazos ahora hacia atrás, apóyalo al costado del cuerpo, y deja que los hombros caigan hacia el piso, que la parte superior de tu columna, deja que se derrita sobre tus rodillas, esa es la idea, suelta completamente lo que acabas de trabajar, ya, manténganse ahí, inhala profundo, apoya manos bajo hombros, y exhalando, vas a desenrollar tu tronco, vértebra, vértebra, lo último que sube es la cabeza, super, entonces, ahora, eh, ¿qué hora es? ya, es temprano igual, vamos a trabajar un poquito de pranayama, para antes de las asanas, igual el pranayama para el saludo al sol, por ejemplo, es super power, es super bueno, la idea es utilizarlo, pero, ahora lo vamos a usar para las asanas, la idea es que ustedes, yo sé que a veces es difícil generar este sonido, pero, si ustedes lo practican, y van con constancia, lo van a lograr, ya aquí, todo se logra, la única diferencia entre ustedes y yo, es que yo he practicado más, esa es toda la diferencia, nada más, así que, no se preocupen, porque todo lo que quieren hacer, lo pueden lograr, si es que ustedes persisten, entonces, volvemos a explicar la respiración, Ujjayi, o pranayama, pranayama significa técnica de respiración, ¿ya? Entonces, el pranayama Ujjayi, es una respiración, que tú generas un sonido, a partir de la glotis, que es la glotis, es el músculo que nos permite tragar, un músculo que, ni siquiera pensamos que existe, uno como que piensa que traga nomás, pero, aquí hay un musculito, haciendo todo el trabajo, entonces, les voy a, ahora les voy a mostrar el sonido, lo voy a hacer, y luego les voy a explicar las dos técnicas, para que lo hagan, vamos a mantenerlo, mantenerlo un ratito cortito, para que ustedes puedan aplicarlo en el asana, ¿qué pasa si no lo logras, si no lo puedes aplicar en el asana? No pasa nada, absolutamente nada, ¿ya? Y el sonido es más o menos, así. Es como el mar o como el viento, un sonido súper calmante, y con esto vamos a darle una elasticidad, a los pulmones que ni se imaginan, entonces, se van a sentar en postura, en un cruce simple de piernas, puede ser así, así, como al inicio de la clase, básicamente, yo me voy a acercar un poquitito más ahora, que no van a ver mis piernas, pero ya saben cómo se tienen que sentar, primera técnica, la más fácil, la que es, es más fácil generar el sonido, es llevando el mentón hacia el pecho, cuando tú haces ese movimiento, la glotis se cierra parcialmente, entonces es más fácil generarlo, ¿ya? Si es que ya lo lograste, puedes hacerlo a cuello estirado, de esta forma, sentada, sentado así, si es que es muy difícil, lleva el mentón hacia el pecho, entonces, cierra tus ojos, y comienza a profundizar tu respiración, naturalmente, sin un sonido en especial, simplemente alarga inhalación, y exhalación, y ahora vas a tratar de buscar, el sonido Uyay, y lentamente vas a abrir tus ojos, bien, la idea es que esto, lo uses ahora que vamos a hacer las posturas, trata, si no funciona, nadie te va a retar, no hay como un fiscalizador del yoga, que te va a decir, oye, no, no existe eso, así que no se preocupen, libertad absoluta, eso es lo bueno de esto, es que es la libertad para hacer, lo que uno puede hacer, así que, bien positivo, pies juntos, vamos a partir desde Tadasana, vamos a hacer un estiramiento posterior de las piernas, y además, fortalecimiento de los muslos, así que, pies juntos, cuando les digo, qué es la retroversión de pelvis, retroversión de pelvis, es esto, si tú estás así, parado o parada normalmente, retroversión es llevar hacia adelante, anteversión es hacer eso, retro, ante, ¿ya? normalmente en yoga usamos la retroversión, es decir, eliminar la curvatura lumbar, ¿ya? así que, en Tadasana, que es una de las posturas más importantes del yoga, de mucha transición, uno pasa por esta postura, nada de sacar la colita hacia atrás, eso es anteversión, no, retroversión, hombros atrás y abajo, inhala profundo, elevando los brazos al cielo, crece con el cuerpo, y exhalando, vas a bajar estirándote, estirando la columna, estirando la columna, lo que más puedas, vas a Uttanasana, si no llegas con las manos al piso, manos a los gemelos, hasta donde llegues, si llegas hasta acá nomás, está perfecto, mantienes ahí, respirando, respirando, para que el cuerpo vaya cediendo, si puedes lograr la respiración Ujjayi, mejor aún, porque eso le da más elasticidad, aún a tus músculos, así que es, una ayudita un poquito más, para ir más allá, mantienes Uttanasana baja, si tus manos ya llegaron al piso, y puedes, puedes llevar las manos, a los costados de los pies, sin que se eleven los hombros, dale espacio a tu cuello, si se te hiper extiende las rodillas, por ejemplo, a mí me pasa eso, se me hiper extiende esta zona, microflecta, y traslada el peso de tu cuerpo, que la cola no quede, si yo trazo una línea, en este minuto, de mi cola hacia abajo, queda pasada a mis pies, más atrás, traslada el peso de tu cuerpo, hacia los dedos de los pies, y relajas, ombligo bien adentro, para que la espalda pueda crecer, hacia abajo, eso, mira la diferencia, ahí está hacia afuera, ahí está hacia adentro, ahí, adentro, ahí, afuera, metan el abdomen, como si tuvieran una aspiradora en la espalda, que succiona tu abdomen, eso, 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 hacia adentro, inhala y exhala, ahora, inhala profundo, al exhalar, vas a flectar rodillas, y elevar brazos, postura de la silla, así se llama, utkatasana, entonces, eso, eso, no, ahí, bien estiradita tu columna, que tus rodillas, no pasen los pies, así que mírate los pies, si los logra ver, es porque está bien, brazos a los costados de las orejas, mirada al frente, ombligo adentro, encaja los homóplatos de la espalda, mantiene rodillas juntas, inhala profundo, y exhalando, vas a uttanasana, calma tu respiración, estás haciendo trabajo de fuerza y flexibilidad, así que súper bien, repetimos, inhala profundo, y exhalando, vas a uttanasana, vamos, mantiene, cuidado con la anteversión, acá también es retroversión, abre ese pecho, que no se cierre, la anteversión es de aquí abajo, no es de despecho, así que, que no se cierre el pecho, que se abra, inhala profundo, y exhala, uttanasana, inhala y exhala por nariz, profundiza tu respiración, profundiza tu respiración, concéntrate en tu respiración ahora, y en los chequeos corporales, ¿cuáles son los chequeos corporales? trasladar el peso hacia los dedos de los pies, que la cola esté en línea, que el sacro, o los glúteos, estén en línea con los talones, que los hombros estén hacia arriba, alejados de las orejas, dándole espacio al cuello, el ombligo adentro, esos son todos los chequeos corporales, y repítelo, repítete el chequeo, y concéntrate en tu respiración, ahí está, el truco de meditación, mientras practicas yoga, vamos, repetimos última vez, inhala profundo, y exhala, uttanasana, vamos, 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 yo sé que pueden, si quieres descansar, puedes hacerlo, pero trata de mantener, trata de aguantar, postura en las sillas, como si me fuera a sentar, eso es, vamos, que se puede, ustedes pueden, vamos, vamos, abre ese pecho, inhala profundo, exhala, uttanasana, y ahora este uttanasana, a lo mejor, es un poquito más fácil, las piernas están más flexibles, ya está más calentito el cuerpo, anda observando eso, observan, observen, observen su cuerpo, contémplenlo, inhala profundo, exhalando, flecta levemente las rodillas, y vas a desenrollar el cuerpo, vértebra, vértebra, hacia el cielo, lo último que subes la cabeza, bien, te vas a acostar, boca abajo, apoyar la guatita, los muslos, el pecho, de ahí, bien, de esta forma, así mismo, entonces, vamos a ir a naucasana, a la postura, del barco, esta postura, es excelente, para fortalecer, la espalda baja, trabaja, los cuadros lumbares, entonces, primera forma de hacer esta postura, la vamos a hacer, y luego, vamos a repetir, el que quiere se queda en esa, y el que quiere puede avanzar, con un poquitito más de dificultad, entonces, vas a juntar tus pies, atrás, piernas, todo bien juntito, nada, hay que se separar, entonces muestro, ahí, no hay, firmes, no están relajadas las piernas, el pubis, lo vas a presionar, hacia el piso, entonces, desde acá, deja tu mentón apoyado, yo voy a elevar la cara, pero ustedes dejen el mentón apoyado en el piso, van a tomar sus manos, por detrás de la espalda, tratando de que los talones, de la palma, se toquen, ya, puede que se abra, cuando ustedes hagan el ejercicio, no pasa nada, pero traten de ir juntando, de esta forma, miren, eso como abierto, y ahí, cerradito, junta atrás, presiona el pubis, con el piso, presiona, ahí, entonces, levemente, tus nalgas se van a contraer, por esa presión, pero tampoco contraigas la nalga, así como, o no, es, el movimiento que se genera, a partir, de que el pubis va hacia el piso, inhala profundo, y al exhalar, empuja tus manos hacia atrás, abriendo el pecho, y respira, aquí, pues, si quieres despegar un poquitito, los brazos del cuerpo, si los dejas pegados, un poco más fácil, entonces, si quieres más dificultad, despega, pies juntos, es muy normal, que haciendo esto, los pies se te separen, júntalos, presiona pubis, y empeines hacia el piso, eleva el pecho, vamos, respira, aguanta esta postura, tú puedes, inhala profundo, y exhala, suelta, apoya una mejilla, muy bien, entonces, los que quieran, pueden repetir la postura, la que acabamos de hacer, sino, los que quieran también, pueden avanzar, cuál es la postura, la siguiente postura, que es un poquito, más avanzada, si le quieres dar, más intensidad, voy a poner así, ya, ahí se ve como, soy muy larga, no entro en el teléfono, ya, entonces, van a poner los brazos, hacia adelante, entonces, vas a inhalar, y al exhalar, vas a elevar, piernas, y brazos, ahí está, la postura completa, entonces, ahora sí, me pongo de frente, el que quiere, sabe, repite, con los brazos hacia atrás, y los pies, se quedan apoyados en el piso, las siguientes, con brazos, y piernas elevados, bien, yo voy a hacerlo, con brazos hacia adelante, apoya la cabeza en el piso, inhala profundo, y al exhalar, elevas, lo que puedas, si te elevas, eso nada más, está bien, respeta tus limitaciones, quiere, las amalas, no eres penca, ni malo por eso, nada que ver, todo lo contrario, eres seco por intentarlo, así de simple, inhala y exhala, vamos, trata de inhalar, y exhalar en Uyai, traten, traten, que los hombros no se peguen, que se separen, manos separadas al ancho de hombros, inhala profundo, exhala, descansas, te vas a sentar, juntas rodillas, y sentarte sobre los talones, apoya frente en el piso, suelta, contrapostura, apoya las manos bajo los hombros, presionando el piso, vas desenrollando tu columna, de a poquito, super, vamos, a, gato estirado, o adho mukha virasana, entonces vas a separar, tus rodillas al ancho del yoga mat, o un poco más, si no estás en un yoga mat, no importa, pero, más separada que el ancho de tus caderas, entonces vas a empezar a caminar sin despegar los glúteos de los talones, esa es la idea, si se despegan un poquito, proyecta, proyectas el talón al glúteo, si es que este se separa, entonces la idea es que tú vayas avanzando de esta forma, y yo sé que ahora no se ven mucho mis manos, pero, quiero mostrar la zona de la espalda y los glúteos, puede que pase eso, no importa, porque tú con las manos vas a empujar atrás para que estos se apoyen, bien, muestro de frente, ustedes ya están en la postura, o si no están, ármenla, caminas, empuja, entonces las mismas manos que en Adomuka, los deditos de tus manos están muy separados, las manos están separadas al ancho de los hombros, y tus manos empujan el cuerpo hacia atrás, los glúteos hacia atrás, pero la columna crece hacia adelante, entonces tienes que imaginar como si de tus glúteos, te tiraran de un hilo hacia atrás y hacia abajo, y que de tu coronilla te tiran hacia adelante, la columna crece hacia ambos extremos, yo sé que a veces es un poco difícil de entender esas como explicaciones, pero después de a poquito, cuando el cuerpo se va soltando, uno va como entendiendo qué es lo que tiene que hacer, por mientras lo más importante es que sus brazos estén firmes, que separen las escápulas, que alejen los hombros de la oreja, y que los glúteos traten de bajar los talones, eso es lo más importante de este minuto, entonces trata de presionar el pecho hacia el piso, que baje, bien, te vuelves a acostar de guatita, vamos a ir a danurasana, la postura del arco, los que estuvieron ayer, ya saben muy bien cómo es esta postura, pero igual también la he hecho antes, van a separar sus piernas al ancho de las caderas, van a flectar las rodillas levantando los pies, es muy normal que al hacer esto se separen las rodillas, si se separan, júntalas, mucha conciencia en que no estén más separadas el ancho de las caderas, si se pasan un poquito, no pasa nada porque van a ir controlando de todas maneras, pero igual conciencia y ya, van a tomar sus pies, ¿qué pasa si no llego a tomarme los pies? vas a buscar un calcetín, mira, yo lo voy a mostrar con un calcetín de hecho, vas a buscar un calcetín, y lo vas a pasar por detrás, o algo más largo, porque esto es como casi lo mismo, y lo vas a dejar como justo en, como ya en la tibia, como entre empeina y tibia, justo ahí, y vas a tomar, si llegas te tomas los pies, bien, inhala profundo desde acá, y exhalando vas a empujar tus pies hacia arriba y hacia atrás, elevando el pecho, son los pies los que hacen que tus brazos abran el pecho, inhalas y exhalas, siente que la fuerza está desde los homóplatos, desde la escápula, desde el pecho, tus lumbares no deberían dolerte, si te duelen las lumbares, no hagas la postura, ya, descansas un momento, es la idea, inhala y exhala, vamos, respira, abre ese pecho, abre, abre, anajata, emociones, deja que las emociones fluyan, inhala, exhala, bajas, descansa, te vas a sentar, vamos a ir a yoga nidrasana, yo me voy a poner, esto en la espalda, porque se me, se me entierran los huesos de la espalda en el piso, cuando hago esta postura, entonces, si a alguien también le pasa eso, o siente que le duele, se pone una mantita, puede doblar el yoga mat, para hacerlo un poco más blandito, siempre haciéndose más cómodos, más cómodas las posturas, ¿ya? Entonces, desde acá, vas a apoyar bien tu columna en el piso, que no se eleve la columna, ¿ya? Toda la columna apoyadita, hasta la cintura, lleva rodillas al pecho primero, abraza rodillas, balanceas, de lado a lado, haciendo unas contraposturas, recién acá, de hacer una extensión, power de columna, junto a la planta de los pies, ¿ya? De esta forma, y vas a tratar de dejar tus pies, lo más alineados con tu rostro, de esta forma, ¿ya? Vas a tratar de entrelazar los dedos de las manos, para tomar los pies, si es que tus manos no llegan a los pies, no pasa nada, te tomas las tibias, hasta donde llegues, ¿ya? Si tienes, también lo mismo, miren, igual que antes, calcetín, si no llegas con las manos a los pies, desde acá, pasas el calcetín, y elevas, así es simple, ustedes pueden encontrar props, en su casa, de lo que sea, inhala profundo, y al exhalar, vas a acercar los pies hacia el rostro, y elevar la frente, de esta forma, que no se eleven los hombros, voy a mostrar un poquito en diagonal, para mostrar mis hombros, que ojalá, se vean bien, entonces, aquí, llevas eso, a ver si se ven, puta, no se ven muy bien, ya bueno, pero, eso no, eso sí, ¿ya? manténgan, respiren, ombligo adentro, respira, respira, mantienes la postura, si es que ya llegaste, bastante atrás, puedes pasar, con tus manos, por dentro, un poco más cómodo, y vas, mantienes, ombligo adentro, respira, contrapostura, esto es una flexión de columna, también es flexibilidad de columna esto, y flexibilidad de cadera, estamos entrando en las caderas con todo, aguanten, respiren, si quieres descansar, descansas, en osito relajado, uh, yo me fui para el lado, inhala profundo, y exhalando, vas soltando, junta tus rodillas, osito relajado, calma tu respiración, siempre por nariz, la inhalación, y la exhalación, bien, te vas a sentar, nos vamos, a, vamos a apoyar las rodillas, al ancho de las caderas, de esta forma, bien, así, yo voy a mostrar de lado esta postura, vamos a ir ustrasana, esta es otra extensión de columna, ya vamos a hacerla, ¿qué hora es? ya, entonces, desde acá, vas a poner tus manos hacia atrás, y, vas a dejar tus caderas, súper, sobre las rodillas, que no se pase, y que tampoco, se vaya hacia atrás, bien alineada, eso, abre el pecho, mira al frente, inhala profundo, y al exhalar, vas a llevar la columna, hacia atrás, si puedes, vas a tratar, de ir hacia las manos, pero, te van a hacer mejor, con apoyo, perdonen, disculpenme, de verdad, con apoyo, de metatarso, ya, entonces, si ya tienes buena flexibilidad de columna, y al ir hacia atrás, no se mueve tu cadera, porque la cadera debe quedar ahí, trata de hacerlo con el empeine apoyado, ya, solo eso, si no, hazlo con metatarso, entonces, puedes armar, poniendo un brazo, luego el otro, o vas con los dos, entonces, miren mi cadera, no está ahí, tampoco está pasada, justo en la línea de las rodillas, si tienes problemas cervicales, dejas el mentón hacia el pecho, que no se separen las rodillas, y si no, hacia atrás, abre el pecho, la apertura es desde los homoclatos, igual que en Danurazona, la postura del arco, y nada profundo, y exhalando, primero vuelve el mentón al pecho, y luego vuelves, te sientas, te voy a poner de frente como ustedes, apoya tus codos, manos al ancho de los hombros, pies separados al ancho de las caderas, ancla metatarso, y subes, a Adho Mukha Yagasana, postura, contra postura, separa escápulas, ahora, al revés, que en la postura que hiciste recién, que tratas de que las, los homóplatos se junten, todo lo contrario, que se separen, pero tampoco curvan la columna, muy estirada esa columna, presiona con tus manos hacia atrás, trata de llevar los talones hacia el piso, si es que te duelen, o sea, si es que sientes mucha tensión detrás de las piernas, anda flectando una rodilla a la otra, o dejas flectadas las rodillas, y de a poquito vas a empezar a estirar, y después de estirar de a poquito, vas a comenzar a proyectar el talón al piso, mantienes, inhala y exhala, inhala profundo, exhalando, apoya rodillas en el piso, juntas, junta talón, te sientas, postura de compensación, deja que los hombros se derritan sobre tus rodillas, que bajen hacia el piso, apoya manos bajo hombros, inhalando, y exhalando, empujas, bien, mano izquierda sobre rodilla derecha, elevas brazo derecho al cielo, inhalando y exhalando, vas a hacer una pequeña torsión, muestro de lado, para que vean mi columna, que no pase eso en la torsión, ahí, ven, eso, ahí, retroversión, acuérdense, retroversión, aprenderse las palabras, que tu mano quede justo detrás de tu sacro o de columna, mirada sobre el hombro que va atrás, abre el pecho, ombligo adentro, inhalas profundo, y exhalando, vuelve la mirada al frente, y luego vuelve el tronco, siempre volver con cuidado, con amor, mano derecha, rodilla izquierda, esta mano te sirve de palanca, inhalando, lleva el brazo izquierdo al cielo, exhalando, vas a apoyar mano izquierda, justo detrás de tus pies, columna, alinea, ahí vas, miras atrás, por querer girar, que el hombro no se vaya hacia adelante, igual el pecho se abre, este es el que te ayuda a girar hacia atrás, eso, inhalas y exhalas, trata de soltar una pequeña sonrisita, así, ese como suavecito, chiquitito, y te juro que les va a cambiar, completamente, la onda, la postura, inhala profundo, exhalando, mira al frente, vuelve el tronco, y te abrigas, y te preparas para Shavasana, me pasé un poquitito, ya estamos en la hora, literalmente, pero un Shavasana cortito, acuéstate, te tiendes sobre el piso, de esta forma, vamos a relajar un poquitito los músculos, suelta pies, cierra los ojos, suelta tu respiración, siempre por nariz, cálmala, Shavasana es la postura más importante, aunque uno piense que por estar acostado, no, siente esta postura, siente como la mente es la que ahora va a trabajar, no es el cuerpo físico, es el cuerpo mental ahora, estamos en otra dimensión, diferente, y de a poquito, vas a ir moviendo los dedos de tus pies, los deditos de las manos, vas a llevar las rodillas hacia el pecho, balancear de lado a lado, un poquitito para soltar la columna, te vas a girar hacia la derecha, echa en posición fetal con las rodillas, cerquita del cuerpo, siente la postura fetal, tu primera postura, con la que viniste al mundo, con mucho cuidado, mucha calma, tratando de no abrir los ojos, o cerrarlos lo antes posible, te vas a sentar como el inicio de tu práctica, vas a juntar tus manos al centro del pecho, no atman ya limudra, y para despedir la práctica, vamos a cantar tres veces, no perdón, vamos a cantar, OM, YANTI, 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 HARI, OM, si no van a mi ritmo no importa, luego se lo aprenderán, exhala todo el aire de tus pulmones, inhala para cantar, OM, YANTI, 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 HARI, OM, inhala profundo, y al exhalar te inclinas hacia tus manos, gracias, 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 namasté,